Y muy buen día a cada uno de los seguidores que diariamente están en sintonía de las noticias que publicamos en las redes sociales de Mundo Hispánico. Les saludo muy cordial de parte de su reportero Mario Guevara. Tuve unos días fuera del trabajo debido a una emergencia familiar, pero ya estamos de vuelta. Y en esta oportunidad quiero hablarles de una noticia muy peculiar que está haciendo historia en nuestra comunidad latina aquí en Georgia. Se trata del caso de un ciudadano mexicano que va a ser deportado, pero no inmediatamente. Primero tendrá que cumplir 10 años en prisión. ¿Qué fue lo que hizo esta persona? Según las autoridades del condado de Winnett, manoseó a una niña de 5 años con la que vivía. Todo ocurrió tras un descuido de la abuela de la pequeña. Las autoridades lograron comprobarle al juez estatal que este sujeto manoseó. Literalmente la fiscalía probó que este sujeto metió la mano dentro de la ropa de la pequeña y tocó sus partes íntimas. Estos actos lascivos le costarán nada más ni nada menos que 10 años de encierro. La más fuerte de esta parte de la noticia es que la familia le había rentado una habitación a este sujeto. Esta persona, sin conocerla, sin saber sus antecedentes, en un momento de descuido, tocó a la niña. Esto es algo muy peculiar que ocurre seguido en la comunidad latina. He tenido la oportunidad de hablar con varios psicólogos al respecto y nos han comentado claramente de que muchas personas ignoran las estadísticas. La mayoría de los abusos sexuales dentro de la familia ocurren por parte de una persona allegada, ya sea amigo o familiar cercano, como por ejemplo un primo o un tío. En el caso de este sujeto era una persona conocida, pero realmente la familia no contaba con que iba a hacer esto. Inmigración asegura que no va a esperar a que vuelva a ocurrir un delito como este por parte de este sujeto, por lo cual lo van a deportar. Él ya tenía antecedentes, de hecho había sido arrestado en dos ocasiones, tan solo en el condado de Winnett, por manejar intoxicado. Vamos a ver cómo le termina de ir después de estos 10 años de encierro. Siga pendiente con las noticias que el mundo hispánico le vamos a seguir dando en el transcurso de esta semana. Tenemos varias investigaciones en curso y manténgase en contacto. Por ahora me despido, su reportero y su amigo Mario Guevara. Recuerde, lo vio primero aquí. Gracias. Gracias.